El proyecto lo escribí, empecé a escribirlo en la residencia de Canes, en Francia. Estuve allá más o menos cinco meses y pico. Y luego al regreso sí tuve que, digamos, empecé, fue todo el proceso de campo, que es como el proceso más importante. No le gasto mucho tiempo como a la escritura y como a la imaginación y eso, porque necesito pues primero vivir las cosas y reenfrentar el set, el campo, perdón, hacer casting. Entonces hice un trabajo más o menos de dos años de casting. Hicimos más o menos unas 700 entrevistas buscando grafiteros, gente que trabajara en el arte urbano. De esa manera fui encontrando toda la gente que luego aparece en la película. El proceso de la escritura del guión de Los Hongos o de la escritura del proyecto, porque para mí el guión es simplemente una fase más de la película, pero en realidad lo que uno escribe es un proyecto. Empezó ahí en Francia, pero digamos que fue cambiando muchísimo. Hasta yo creo que el día que hice el DCP, hasta ese día cambió el guión. Por ejemplo, el eslogan de la película, nunca más guardaremos silencio, cuando vean la película, eso es una cosa que se le ocurrió a los dos protagonistas y me gustó. Estábamos pensando en meterle la frase, nunca más guardaremos silencio. Ya cuando estábamos ahora en la etapa de la campaña de lanzamiento, sacamos esa frase de que está dentro de la película y dijimos, listo, esta es, como que sintetizaba muy bien el espíritu de la película, como ese, queremos que la gente se sienta como un hongo. O sea, un hongo es como un ser vivo en medio de un contexto difícil, de descomposición, hay como esa vida, es como la vida que nace en la muerte. Y un hongo es un ser como con esperanza. A mí no me gusta que andes en la calle pintando, ando papaya. La película se estrenó hace un mes en el Festival de Cine Locarno, ganamos el premio especial del jurado. Luego de Locarno, pues, acabamos de llegar del Festival de Toronto, que fue como la premia norteamericana, el festival más importante, pues, de Norteamérica. Es una ventana, pues, enorme para la película. Tuvimos una recepción increíble del público. Entre los dos festivales hemos tenido, a ver, cinco, nueve proyecciones de la película, oficiales al público. Y en esas nueve proyecciones ha sido una maravilla cómo la gente se conecta con la película. Y me di cuenta que es una película masiva para el público. Habla sobre la libertad, sobre esa rebeldía, y yo creo que el ser humano, por naturaleza, es rebelde, ¿no? Y no quiere que lo aten, y siempre quiere, busca su libertad, ¿no? Entonces, cuando le hablas al público de la libertad, la gente, de alguna manera, se identifica. Y además de darse en la jeta, ¿qué más hicieron? ¿Pintaron? Entonces, invitar a todos a que sean hongos y que vayan a ver la película. Eso es lo que más me motiva ahora con esta nueva producción. ¡Sin amor, no hay dolor, melodía, no hay canción! ¡Sin amor, no hay dolor, melodía, no hay canción!